Hola, bienvenidos al resumen informativo de la administración municipal. Durante este espacio conozca las noticias más importantes del gobierno de nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano. La alcaldesa encargada Francia Elena Álvarez Ospino entregó un parte de tranquilidad a los barranqueños explicando la situación de gobernabilidad del municipio en cumplimiento de la ley 136 en sus artículos 105 y 106 mediante los cuales les entregan facultades para continuar ejerciendo el encargo. Junto al gabinete municipal en pleno fue ratificado el compromiso de seguir trabajando para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2016-2019 por una barranca bermeja incluyente, humana y productiva del gobierno de nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano. El programa de autopavimentación de la administración municipal llegó al barrio Ciudadela Cincuentenario donde se intervendrán 330 metros lineales mejorando el entorno urbanístico de la zona y generando bienestar entre sus habitantes. Luego de 21 años de su fundación este barrio lucirá sus vías pavimentadas. Logró derivado del esfuerzo y gestión de sus líderes y gracias al trabajo mancomunado con la oficina de autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura. De otra parte en el barrio Alto del Campestre, comuna 7 de la ciudad, las obras de autopavimentación avanzan a buen ritmo. Allí se intervendrán un total de 673 metros lineales de concreto, andenes y bordillos, obras que valorizarán las viviendas del sector y mejorarán las condiciones de vida de sus pobladores. Es importante destacar que este programa bandera de la alcaldía municipal genera empleos para la mano de obra local. El grupo de médicos veterinarios de la UMATA fue capacitado en el manejo de ecógrafos, equipos de alta tecnología adquiridos por la administración municipal a fin de brindar el servicio en pequeñas y grandes especies animales y asimismo fortalecer el programa de inseminación artificial que ofrece la UMATA para aumentar la productividad a través del mejoramiento genético con el diagnóstico reproductivo por medio de tecnología de punta. Con la implementación de este servicio gratuito, el gobierno municipal le apuesta a fortalecer a los pequeños y medianos productores agropecuarios de Barranca Bermeja. Una delegación de la alcaldía municipal liderada por el secretario de medio ambiente René Mauricio Dávila Moreno, la asesora de política rural Leidy Núñez y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura realizaron un recorrido por el caño Cardales y sus alrededores con el propósito de verificar el estado ambiental de este cuerpo hídrico y registrar sus puntos críticos para posteriormente implementar acciones que permitan mejorar el cauce de este humedal. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se está trabajando en la puesta en marcha de un proyecto para recuperar el caño, el cual se enfocará en dos direcciones, el cierre del paso del humedal El Castillo al Caño La Cira y la apertura de 200 metros del cauce del río Oponcito al Caño Cardales. La alcaldía está comprometida con la recuperación de este cuerpo de agua. Desde el lunes 19 de febrero la Secretaría de Educación abrirá inscripciones del programa de educación básica y media por ciclos para mayores de 15 años. Ciclo 1 para jóvenes y adultos sin capacidad lectora y escritora. Ciclo 2 para jóvenes y adultos que no hayan concluido la primaria y del ciclo 3 al 6 para quienes deseen terminar el bachillerato. Las personas que quieran hacer parte de este programa deben dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal ubicadas en la avenida Circunvalar en la antigua sede del Club de Leones. La Secretaría Local de Salud realizó barrido de vacunación para gatos y perros en la comuna 6 de Barranca Bermeja con una masiva respuesta por parte de los habitantes de ese sector de la ciudad. Durante el 2017 se aplicaron 16.000 dosis y para este año la meta es de 20.000. Profesionales de la Secretaría de Salud aseguraron que para una tenencia responsable de las mascotas es necesario que sus propietarios mantengan al día el plan de vacunación para evitar enfermedades tanto en los animales como en su entorno. La comunidad resaltó la importancia de este tipo de jornadas gratuitas debido a que muchas personas no cuentan con los recursos económicos para llevar a sus animales al veterinario. La gramilla del Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata es considerada por expertos como una de las mejores del país y la Alcaldía Municipal a través de Inderva es la encargada de mantenerla en óptimas condiciones. Veamos detalles en la siguiente nota. ¡Gracias! 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 Hay un programa específico de fertilización, otro de riego en la cancha con agua y el otro con la poda, con máquina especializada para cortar todo este tipo de escenarios. Así finalizamos el resumen informativo de la Administración Municipal. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y no olvide que en Barranca Bermeja es posible.